Contaremos con un distinguido grupo de panelistas, Manuel Aces, de Grupo Iniciativa de México, Flavia Lefebvre, del CGI de Brasil, Raquel Gatto, de la Internet Society, y Pilar Saez, del Grupo Local de Gobernanza. Como moderadora, tendremos a Ana Lucía Lenis, de Google. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como César indicaba, los temas que queremos cubrir en esta última sesión, previa al almuerzo, son primero muy relevantes, y por esa razón quisimos dividirlos para que tuviéramos la mayor cantidad de personas de la región opinando y participando y comentándonos. Yo estoy encargada de la primera parte de esta sesión, y el objetivo de esta primera sesión está enfocado en los grupos, mesas, foros, como queramos llamarlos, de gobernanza de Internet que se están creando en la región. Si muchos de los que estuvieron en San Salvador en el año pasado lo recuerdan, hicimos un primer ejercicio donde invitamos a algunos representantes de las iniciativas locales de diferentes países. Tenemos, estaba también representantes en esa ocasión de Argentina, de Costa Rica. En este caso, pues, hubiéramos querido invitar a todos, sabemos que hay iniciativas que también están surgiendo en otras regiones. Aquí solamente tenemos un ejemplo, una visión que queremos compartir. Y más allá de hablar de cómo se crearon los grupos, cómo funcionan, que es algo en lo que nos enfocamos el año pasado, hoy queremos hacer una pequeña mesa redonda, más en forma de conversación, relacionada a cómo desde los diferentes países estamos viendo el reto de involucrar a más personas y mejorar el debate de gobernanza local, que no sea simplemente vernos cada año o vernos en el IGF, sino que realmente sea un debate constructivo durante todo el tiempo. Adicionalmente, y para comenzar, nos acompaña Raquel Gato, de ISOC. Raquel nos va, vamos a iniciar con una presentación que nos va a hacer Raquel, de una toolkit elaborado por Internet Society, que está enfocado en la promoción de los grupos locales de gobernanza, de los eventos de gobernanza, y que creo que puede ser muy útil para todas las personas que están acá y los que nos están viendo remotamente, para tomar algunas herramientas, algunas ideas de cómo fomentar este tipo de debates localmente. Entonces, les cedo la palabra a Raquel para que nos ayude con esta presentación. Gracias, Analu. Buenas tardes. Y primero, por respecto a la mayoría que son hispanohablantes, yo voy a hablar algo parecido con el español. Siempre una oportunidad de practicar el portuñol, ¿no? Yo agradezco ese espacio en la mesa y a todos mis colegas también del comité de programa, pero en especial a Analu, que está acá, porque puse mucha energía en todo el trabajo. Entonces, muchas gracias por conformar la sesión y el programa. Bueno, hoy les presento un programa que recién lanzamos desde Internet Society, que es un toolkit de eventos locales de gobernanza de Internet. Fíjate que llamamos eventos locales porque se puede llamar un foro de gobernanza, puede llamar diálogos, como se hace en México, o debate multisectorial. Bueno, lo que quieren llamar, lo importante es que sea un evento de discusión multisectorial local de gobernanza de Internet. Este proyecto tiene dos objetivos centrales. El primero es hacer un mapeo de los distintos eventos que ocurren alrededor del mundo. Y el segundo, que es ofrecer algunas guías para quien quiere organizar un evento local por la primera vez. El primero, en el primer punto, el primer objetivo del producto, creo que no se aparece todavía, pero hay un mapa que hicimos donde se pueden visualizar los eventos que ya se han pasado, que ya se están organizando. Tenemos 37 apuntados hasta ahora, que es para demostrar la tendencia de regionalización, de articulación local, nacional, regional, que pasamos, ¿no? Y cada vez más se viene el mapa y cada vez más que recibimos, agregamos más la información, podemos ver ese poder del proceso de pensar global y agir, actuar local. Bueno, el segundo producto es el toolkit mismo, donde se puede descargarlo. Son cuatro hojas con algunas sugerencias. Se puede descargarlo desde el sitio de ISOC, internetsociety.org, slash IG toolkit. Y, bueno, en esas cuatro hojas, lo que proponemos son algunos puntos que se tienen que mirar para quien está interesado en empezar ese proceso local. El primero punto es armar un grupo, una organización multisitorial. Involucrar los distintos sectores tiene dos ventajas más destacadas. La primera es que se puede abrir un diálogo y una colaboración entre los representantes de los sectores, pero también movilizar y traer más gente de esos sectores para el evento, que participen del evento. El segundo punto que lo podemos destacar es cuidar para mantener el abordaje de abajo arriba, el button-up, ¿no? Con procesos de consulta, como lo hace el AQGF, que previamente se definen los tópicos. Esos son importantes para que el evento tenga el valor y la relevancia con temas locales, ¿no? El tercero es utilizar las herramientas y las prácticas de organización de eventos. Entonces, toda la parte de planeo, toda la parte de registro, comunicaciones, divulgación en redes sociales, todo eso también se tiene que considerar en armar el evento. Y buscar auspicios, ¿no? No solo por el dinero, por la plata, que es importante, es necesario, pero también para el apoyo institucional, para llamar también más gente que participe, que apoye el evento. Y en ese punto también hay diversos fondos, no solo locales que tienen que buscar, ¿no? Pero también regionales, internacionales, desde ISOC, desde el IGF-SA, que es un programa de financiamiento para eso, también tiene una línea. Bueno, y el último tópico es la captura de contenido, que tiene que fixarte cómo se quiere mantener los registros de las discusiones, de qué pasó, se quieren hacer relatorías, se quieren hacer documentos finales. Todo eso se tiene que armar en cuanto se hace y se piense el evento. La verdad es que la inspiración de ese proyecto viene de los casos de éxito que ya vimos con muchos IGF, con muchos diálogos nacionales y regionales. Y desde la comunidad de ISOC se quedó con una pregunta central que fue, pero muy bien, me gustó, yo quiero replicar eso local, ¿cómo lo hago? Y muchas veces ese es un bloqueo. Entonces, la idea es que, a partir de los casos que van a escuchar acá, que ya pasó México, hay el segundo, Colombia, que llega el primero, y Brasil, que ya está en el quinto, y tenemos otros más que Venezuela, que hice el primero, Paraguay, República Dominicana, hice justo hace un mes el primero foro de gobernanza de Internet. Entonces, hay mucha gente, hay muchos casos de éxito, vos no estás solo en eso, y se puede aprovechar. Yo creo que el documento no es una respuesta única, no es, y no hay una respuesta única. Pero quiero expresar tres mensajes al fondo. Esa primera, que no está solo, que no va a iniciar del cero, y se puede contar con las experiencias de todos que están acá, de la comunidad. El segundo, que identificar los desafíos, al identificar los desafíos locales, tienes que ser flexible también para buscar soluciones. Ese es un punto central en las discusiones locales. Y eso es importante para los que gustan de números. Las estatísticas apuntan que hay 100% de chances que algo errado va a pasar. Entonces, para quien quiere organizar un evento, sabes que algo va a pasar. Algún error de logística, lo que sea, pero tienes que estar también de una manera positiva, ¿no?, a enfrentarlo y persistir para hacerlo mejor. Creo que ese es también un mensaje en ese toolkit. Bueno, por fin, es importante recordar que no es solamente un evento. La riqueza de los eventos locales de gobernanza de Internet está en el proceso. La riqueza está en involucrar los distintos sectores, en hacer una colaboración, en hacer un diálogo y concientizar la comunidad local de los temas de gobernanza de Internet. Entonces, esa es la riqueza, no es solamente, el evento es un marco, pero todo el proceso antes y después también es muy importante. Bueno, y les quedo con un pedido, entonces, porque el trabajo no está terminado, no es un trabajo que creo que se va a terminar porque se cambia con las experiencias y los aportes que recibimos. Entonces, para los que pueden y quieren contribuir, por favor, envíen sus eventos locales, que no faltan, creo que el mapa no subió, pero bien, después se pueden ver en el link de Internet Society, para que divulguen también, para que los otros nos envíen, podamos hacer llenar el mapa con esos eventos y también los comentarios de sus experiencias y para quien lo quiere utilizar, porque la idea es que ese documento sea cambiado con el tiempo y sea útil para todos ustedes. Bueno, un mensajito final, yo voy a ser un poco rebelde, como decía Carlos Afonso de Brasil. Bueno, cuando hablamos de la promoción, de las discusiones, de ese proceso de regionalización, el criterio geográfico es uno de los procesos de inclusión, pero también quería hacer una llamada para los criterios de edad. Recién también lanzamos un programa de Youth at IGF con el CGI.br e ISOC para las personas que tengan entre 18 y 25 años. Más allá de una beca para el IGF de João Pessoa, el IGF global, queremos también hacer la capacitación y el empoderamiento de, bueno, de los jóvenes. Entonces, está abierto hasta el 9 de agosto, se puede aplicar, vas a tener un curso en línea de un mes, después discusiones más prácticas, también un mes, y ahí los mejores van a ser elegidos para el IGF de Brasil. Bueno, muchas gracias. Raquel, muchísimas gracias. Bueno, nadie se sienta viejo, pero sí hay que empezar a fomentar que tengamos personas y sangre nueva en estos debates, así que están todos muy invitados, y si tienen dudas, también Raquel va a estar acá para ver cómo podemos promover la participación de nuevos actores. Y precisamente para discutir este tipo de inquietudes que hemos tenido en los diferentes foros locales y en las diferentes sesiones en nuestros países, invitamos a representantes de tres grupos que nos están acompañando hoy. Entonces, está Flavia Lefebvre, de consejera del Comité Gestor de Internet de Brasil, nos acompaña Manuel Aces, del Grupo de Iniciativa de Gobernanza de Internet de México, y Pilar Sáenz, del Grupo Local o de la Mesa Local de Gobernanza de Colombia. Lo que vamos a hacer es una pequeña conversación con unas cortas preguntas que les voy a hacer a cada uno. La idea es que cada uno nos dé su punto de vista y al final vamos a dejar un espacio para la participación remota. Hoy nuestro moderador remoto es Paz Peña y Paz va a estar muy pendiente también de la participación remota. Así que si hay comentarios desde otros países, ya varias personas me han manifestado que quieren participar, están muy bienvenidos y será un gusto. La primera pregunta viene frente al tema de los debates locales. No sé si les pasa, pero muchas veces se hace en las reuniones o se invita a los eventos y siempre son las mismas caras o generalmente somos, como digo yo, los mismos gatos. Entonces, la idea sería cómo fomentar el debate local, qué han pensado en los diferentes países en cómo involucrar a nuevas personas en los debates de gobernanza locales y cuáles han sido los principales retos para ampliar esos debates de gobernanza en sus países. Entonces, le doy la palabra a Flavia y luego seguimos con Pilar y con Manuel para dejar a las chicas primero. Buenas tardes a todas y a todos. Como ontem, voy a hablar en portugués. En portugués, perdónenme, pero no voy a hablar en español. Quiero empezar hablando para responder las preguntas sobre la importancia de órganos como el Comité Gestor de Internet para tratar de los temas involucrados, no necesariamente en la regulación, sino en temas que son importantes y son guías para la gobernanza de Internet. Y como ejemplo, tenemos justamente la creación del Fórum de Internet en Brasil. Fue una iniciativa que salió del Comité Gestor de Internet. Fue una sugestión y una propuesta presentada por los representantes de la sociedad civil. El Comité Gestor de Internet, como todos lo deben saber, es un órgano multiparticipativo que cuenta con la participación de gobierno, que cuenta con la participación del gobierno, la sociedad civil. Difícilmente, si estuviéramos la Internet siendo tratada exclusivamente de una estructura como una agencia reguladora, podríamos tener la riqueza de tener el surgimiento del Fórum de Internet en Brasil, que hoy está en su quinta edición. y está en su quinta edición, la quinta ocurrió en el mes pasado. Yo participei desde el primero, apesar de estar en el Comité Gestor de Internet apenas a partir del año pasado, nada más, pero soy parte de la sociedad civil de una entidad de defensa del consumidor, protesto y participé desde la primera edición del Fórum. Y puedo decir que hay una metodología que se perfeccionó a lo largo de estos cinco años que tornó viables efectos muy vantajosos para que se implementen los mecanismos de participación y de democratización en la gobernanza del Internet. Yo quería decir que, de los puntos principales, yo veo primero la reducción de la simetría de información entre los diversos atores. Nosotros, en Brasil, somos un país con diferencias sociales, geográficas, culturales muy grandes. Y aquel Fórum es la oportunidad de todos los sectores, de todas las entidades representativas de cada sector, se encontrar y trocar información. El Fórum, la metodología del Fórum, es la división de temas por caminos. Nosotros tenemos, por ejemplo, este año, la inclusión digital, seguridad, neutralidad. Y es la oportunidad también para que la discusión se desarrolle no solamente con agentes de cada uno de los sectores, sino de todos los sectores, para que todos discutan, se constituyan grupos para discutir puntos específicos. Y existe una relatoría que anota todos los debates, todos los puntos de debate, los subgrupos dentro de las trilhas, y estos subgrupos dentro de cada uno de estos rieles, van a estar compuestos por representantes de todos los sectores, y es un momento muy importante para identificar consensos entre diversos sectores, lo que es valioso, especialmente para los formadores de políticas públicas, y identificar también discuses y saber por qué estos discuses existen. Al final del fórum se hace una presentación de los resultados de cada uno de estos caminos reales, y si entran en el sitio, déjame ver cómo se hace la dirección, vamos a ver que todo el trabajo hecho, en estos cinco años, está disponible y sirve de guía para que... Es forundainternet.cgi.br, y la meta es de hecho compartir estas informaciones. Los resultados de todo esto, yo creo, voy a dar un ejemplo, nosotros tuvimos, fue presentada la Constitución del último fórum, y la carta de la Constitución del último fórum, y la carta de la Constitución está a disposición en Internet del núcleo indígena de comunicación y tecnología de información digital. Son personas que participaron desde la primera edición del fórum como bolsistas, y esto es muy importante porque involucra costos de pasaje, que muchas veces las personas de la sociedad civil no tienen condición de arcar. Entonces, la sociedad civil no puede pagar estos costos. El gestor promueve un proceso para que sea para conseguir estas becas y esto garantiza la participación democrática para el fórum. y una evolución muy grande para la gobernanza de Internet y un debate dentro del comité de gestor de Internet, si fuera una agencia regulatoria, estaríamos condicionados a argumentos técnicos y lejos de la riqueza de la multisectorialidad. Aplausos. 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 Gracias por la invitación y por la posibilidad de participar en este panel, específicamente presentando una propuesta que hemos logrado consolidar en dos años de trabajo continuo, que es crear una mesa de trabajo alrededor de los temas de gobernanza de Internet en Colombia. Para empezar, la pregunta que formulaba Ana Lucía sobre cómo fomentar el debate local, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que evidentemente ese debate hay que ampliarlo, y eso exige involucrar más y diversos actores. Esto solamente será posible si esta idea de gobernanza de Internet llega a otros sectores que no necesariamente han estado involucrados dentro de esta discusión, y mostrando que realmente este diálogo sí va para alguna parte, que sí impacta. Y quizás generar y medir ese impacto es uno de los principales retos que nos podemos plantear. El otro que tendríamos, teniendo en cuenta la forma como se configura el país, en este caso Colombia, es cómo podemos involucrar actores activos de otras regiones del país, y no solamente del centro, que es donde generalmente en Colombia se concentran las discusiones. Entonces, la discusión tiene que salir a otros sectores, tiene que salir también a otras regiones, tiene que tratar de tomar a otras personas y de involucrarlas. Y para mí el reto principal realmente es que estos diálogos lleven a realizar una incidencia real en la política pública, independientemente de que las discusiones que tengamos acá y en otros foros sean muy interesantes y que permitan el debate, si estas discusiones no llegan a instancias de incidencia en política pública, pues es no un tiempo completamente desperdiciado, porque sigue siendo interesante el debate, pero uno sí esperaría poder lograr que esto llegue más allá. Y si eso se logra, yo creo que hay más personas que podrían estar interesadas en participar de estas instancias. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Perfecto, muchas gracias por la invitación en nombre del Grupo Iniciativa. Bueno, básicamente con respecto a la pregunta, ¿cómo fomentar el debate local e involucrar a nuevas personas de todos los actores? ¿Y cuáles han sido los principales retos para ampliar los debates? Ok, lo que nosotros ubicamos es básicamente, primero, crear un entendimiento y creación de capacidades en qué es gobernanza. Realmente creemos que mucha gente hace gobernanza y no se da cuenta que la está haciendo. Tenemos una frase, un poquito medio de risa, entre los miembros que decimos, gobernanza de internet y eso cómo se come, y bueno, que también es un poco sexy la gobernanza de internet. Y básicamente lo que tenemos que hacer es hacerla sexy, hacerla accesible, bajarla, aterrizarla, para que todo el mundo la pueda entender. Y esto implica básicamente evangelizar hasta el cansancio, si queremos fomentar una masa crítica de participantes. Y bueno, finalmente, esta forma de evangelizar tiene que ser bien, sin sesgos, y lo más neutral y objetiva posible, y sin parecer tampoco colonizadores, sino más bien facilitadores del proceso de integración. Esto que implica también, a su vez, que tenemos que ofrecer los canales y los medios adecuados para que haya participación. Hay mucha gente que tiene el potencial de participar, pero no conocen los espacios disponibles, o en muchos casos tampoco no los hay. Si no los hay, tenemos que crearlos desde la base, hacerlos lo más bottom-up posible, y si sí los hay, tenemos la obligación, o un poquito la obligación moral de difundirlos. Nuevamente, evangelizar, tanto a través de listas de correos, como en ejercicios de acercamiento con estudiantes, que se busque generar una nueva masa crítica, sangre nueva. Particularmente nosotros, en este momento en el que nos encontramos, ubicamos que hay una gran oportunidad de buscar gente en las universidades, gente nueva. Coincido mucho con el programa que está haciendo Brasil, por ejemplo, de identificar gente de 20, 25 años. Creo que ese es un nicho potencial actualmente que podemos explotar aquí en México. También, bueno, pues hay que invitar a otros actores relevantes de otros sectores que no están involucrados, igual como lo mencionaban de Colombia. Hay muchos sectores que pueden involucrarse y que simplemente no saben cómo hacerlo. Hay que participar en foros tangenciales que estén relacionados con temas de Internet, para explicar cómo funciona la gobernanza. Si lo que discutimos nos impacta a todos, el resto es hacer que todos estén discutiendo de manera voluntaria, que estén buscando involucrarse tanto presencial, como de manera digital, de manera permanente. O sea, explotar los canales digitales para que exista este contacto territorial, no únicamente de manera centralizada con la capital, sino con todo el gran territorio mexicano. Bueno, también hay que abrir el acceso manteniendo ciertos principios acordados y con los retos logísticos que esto implica. Nosotros definimos una serie de principios que estamos buscando mantener, que es que la gobernanza sea de todos los sectores, inclusiva, equilibrada, que no exista un solo criterio, que no se tomen decisiones, que sea un diálogo con ideas que se enriquezcan, que se dé los foros nacionales, en este caso el nuestro, que son los diálogos sobre gobernanza, en un espacio neutral, donde se participe libremente y de manera abierta, que exista diversidad en los mecanismos de fondeo, que no exista preponderancia en un solo sector, en un solo stakeholder en términos del fondeo. Esto implica también que tienes que manejar los costos y los recursos escasos con los que cuentas, sobre todo el tiempo, los recursos materiales. México en sí es un país costoso para hacer una reunión de al menos 200, 250 personas anuales, que es más o menos lo que hemos tenido en el aforo, en cada diálogo que hemos hecho. Y bueno, hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, al menos un año para comenzar a buscar sede. Si se dan cuenta, ya estoy hablando un poquito de los retos logísticos que esto implica. Y bueno, en esta forma de inclusión, también definir una estructura de gobernanza lo más abierta posible, pero que funcione manteniendo los principios. Es decir, incluir a todos los actores que se pueda, pero cómo ver la forma en la que sigue siendo operable y que se sigan materializando acciones concretas que luego hay que tomar en estas decisiones que se requieren. Bueno, un poco para terminar, básicamente, otro reto importante es mantener al grupo orgánicamente vivo, con actividad, con alcance, buscar qué más hacer, hasta dónde querer llevarlo, decidir. También replantearnos si queremos ser siempre los mismos, igual coincidiendo con mi compañera de Colombia, buscar gente nueva, buscar renovarnos. Sabemos que la permanencia no es buena, creo que nos puede llegar a hacer daño, pero también hay que aprender a mantener el know-how de lo que hemos creado. Y un reto de funcionamiento es que esto es voluntario, automotivado, y tenemos el reto de buscar nuevamente sangre nueva, voluntarios que se integren a estos procesos. Muchas gracias a todos. Voy a retomar algo que mencionaban todos nuestros invitados a la mesa, y es que la gobernanza de Internet es de todos los grupos involucrados. Y la siguiente pregunta está vinculada un poco a ese tema que discutimos mucho localmente. Vemos muchos eventos, iniciativas donde a veces está la industria del gobierno, o la academia sola, o la sociedad civil con otro actor, pero realmente a veces es muy difícil involucrar a todos los actores involucrados en el debate en los países. Quería preguntarle a nuestros invitados qué mecanismos o espacios de debate se están fomentando, qué mejores prácticas o aprendizajes tienen desde los grupos locales que representan hoy, y un poco si tienen algún proyecto a mediano plazo o que tenga éxito y que puedan compartir y que pueda ser útil para las personas que están trabajando en otros grupos en la región. Nosotros tenemos la suerte de contar con el Comité Gestor de Internet, que nació institucionalmente de manera no muy fuerte, surgió por medio de un decreto interministerial, que es una norma de la estructura legal de Brasil, es una normativa que no tiene fuerza de ley, a partir del 2013 se hizo este decreto, y el gestor de Internet tuvo más fuerza, y ahora está previsto en el marco civil de Internet como el organismo para las políticas públicas de Internet. El hecho de que sea un órgano multisectorial posibilita que los que estén adentro, yo, por ejemplo, soy representante de una entidad de consumidores, participo en campañas, y esto ayuda a difundir. Tenemos, por ejemplo, el Tiago de Sociedad Civil, que por otra vertente trata de otros temas, tenemos varios temas, en fin, Carlos Afonso también nos ayuda mucho, y estas entidades hacen que esto sea reproducido y después el éxito del mismo foro se va reproduciendo. En la medida que tenemos más foros, más entidades se involucran, la cultura de Internet es divulgada, las barreras culturales relacionadas al tema también disminuyen, y existe un efecto multiplicador de la participación de cada sector. El hecho de que tengamos un órgano multiparticipativo ayuda a divulgar, a difundir esta cultura de participación. Raquel, creo que tenía un comentario, así que, por favor. Bueno, yo voy a pasar un poco a la experiencia que vimos en la región por parte de algunos capítulos de ISOC. Igual ni todos tienen un comité gestor como lo tiene Brasil, y como decía, no hay una única solución para todos, pero hay algunos países como Colombia, que lo encontraron, la manera de involucrar los stakeholders. Hay otros países, Costa Rica, igual, también está armando, armó ya un comité gestor. Y yo creo que por parte de la experiencia que colectamos, que consolidamos desde el toolkit, es también cuando decimos que no solamente el comité organizador tiene las funciones de traer los desafíos de los distintos sectores, los temas que son relevantes para los distintos sectores, pero también movilizar a la gente. Lo que decía Manuel de evangelizar hasta el cansancio, es algo que se tiene que estar encargado, y cada vez más que se involucra, cada vez más que se disemina y el ciclo se completa. Creo que es solo un punto. En cuestión de los mecanismos, creo que tenemos que ir un poco más allá de solamente pensar en eventos, porque es mi posición personal, cuando nosotros hablamos de eventos, en general los eventos son inmediatos, o sea, nos cuestan mucho en términos de la logística y de la organización del evento, y a veces se quedan solamente ahí. Yo soy una persona que está firmemente convencida en la necesidad de generar procesos, y los procesos son procesos a largo plazo que involucran muchos más actores, probablemente, y que requieren otro tipo de recursos, no necesariamente los económicos para mantenerse en el tiempo. Y en esa línea, yo quisiera hablar un poco sobre los mecanismos que hemos visto que podrían utilizarse, y algunos que son utilizados. Eso va desde la utilización de listas de correo, redes sociales, para hablar sobre los diferentes aspectos que son necesarios o que están alrededor de gobernanza de Internet, pero también la posibilidad de hacer consultas, mirar cómo construimos capacidades locales, que tiene mucho que ver con lo que ya han citado antes, de cómo hablamos sobre gobernanza y volverla atractiva para que más personas puedan llegar acá, pero que también entiendan que hacer gobernanza es una cuestión de todos. Mantener… Hay algo importante que tiene que ver con esta creación de indicadores como para saber si estamos haciendo las cosas, si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. Mantener los diálogos abiertos, creo que hubo sido un elemento esencial que hemos nombrado todos. Y sobre todo, yo creo que algo que vamos a empezar a ver cada vez más es buscar mecanismos centrados en la transparencia para las diferentes entidades y los sectores que estamos participando de estas instancias. En el caso del grupo local, para nosotros quizás el mayor aprendizaje ha sido la capacidad para mantener un diálogo abierto y constante durante todo este proceso. Yo ya decía que hemos logrado consolidar un proceso y que un grupo de trabajo y que consolidar ese trabajo nos ha tomado dos años cerca. Y ahora estamos ya en el punto de empezar a plantear, hacer cosas juntas. Y tenemos aún cierto reconocimiento tanto a nivel local como regionalmente. Eso es lo que nos ha permitido empezar a construir proyectos de manera conjunta. Quizás el más importante que hemos estado tratando de armar es aprovechar que en Bogotá se va a llevar a cabo la próxima reunión de la CNIC, y de la CNOC, y de ICANN, y de la tele, bueno, una reunión local chiquita de ICANN. Y estas reuniones finalmente se concretaron para hacerlas todas en la misma semana que va a ser la semana final de septiembre y comienzos de octubre. Entonces, lo que decidimos fue como grupo local unirnos y crear una semana de internet, donde podamos no solamente tener estas grandes reuniones regionales, sino también fortalecer el grupo de trabajo local y la idea de tener un espacio para discutir sobre los temas de gobernanza que nos interesan localmente. En esta organización del evento hemos aprendido, yo creo que un montón, empezando por mantener, no solamente para el evento y la participación del evento, sino también en la organización del evento, incluso en la consecución de recursos, un equilibrio, mostrar que son varias voces y que esas varias voces también se pueden sentar a dialogar desde miradas diversas, temas que nos preocupan de formas diferentes y sobre las cuales hay sensibilidad y habrán posiciones contrarias, como libertad de expresión, vigilancia, privacidad, neutralidad, que son temas de debate y que incluso podemos debatirlo a nivel local. La posibilidad de trabajar en conjunto, la posibilidad de trabajar de forma cooperativa y colaborativa han sido los grandes aprendizajes de este proceso, la negociación de temas, la búsqueda de recursos de forma conjunta, incluso hasta la discusión sobre el logo que va a tener la semana y el hecho de que no tengamos los logos individuales de quienes hemos estado en el proceso, sino crear un logo para la mesa de trabajo que permita que todos nos sintamos reconocidos por igual. Creo que en esa línea, la idea de sumar esfuerzos y de tener la capacidad de integrar nuevos participantes y escuchar nuevas opiniones también hace parte de estos aprendizajes. Obviamente, algunas de las cosas que hemos tenido que aprender es dejar las diferencias personales y dejar las discusiones en el marco de las ideas, en el marco de los argumentos y no llevarlas a más a conflictos personales, que es algo que en nuestros países que son apasionados y que presentan polarizaciones muy fuertes a veces, no es fácil. Pero lo estamos logrando y creo que esa ha sido una de las grandes ganancias de este proceso. Bueno, pues sí, yo creo que muchas ideas son básicamente similares a las del proceso mexicano. Retomando la cuestión de definir un propio proceso, como decía ahora aquel, no hay fórmulas definidas, hay meras recomendaciones. Y bueno, finalmente cada cultura es particular en sus procesos, cada cultura es única y tiene que definir lo que se le adapte mucho mejor para estos mecanismos de interacción entre actores. Particularmente nosotros hemos definido como clave, clave de este proceso, los principios nuevamente. O sea, hicimos una lista de principios que acordamos mantener, hay algunos que son un poco más, bueno, están más en firme y otros que son un poco entendidos. Retomo el principio de estar de acuerdo en no estar de acuerdo y tener un diálogo constante para que exista una política de no sorpresas en el ecosistema local. También retomo la cuestión de darle el peso relevante al mecanismo de interacción. Es decir, esto comienza como la intención de hacer un foro nacional multi-stakeholder de gobernanza internet y se mantiene trabajando durante el tiempo como un proceso de interacción continuo, tal cual. Que bueno, procuramos juntarnos de repente ahí cada mes, tener la interacción en las listas de correo, surgen los temas relevantes de gobernanza, tanto globales como regionales y locales. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es darle el peso relevante para que funcione como un cuerpo de liberación únicamente, que no busque generar resoluciones, sino únicamente diálogo enriqueciendo las ideas. Cuestiones particulares, bueno, pues básicamente los diálogos sobre gobernanza, que es, ya vamos en la segunda edición, esperemos llegar a la tercera edición, que yo creo que sí, para el próximo año tenemos que llegar, de hecho. Y bueno, también estamos buscando hacer algunas cuestiones para darle continuidad a esto, como particularmente en el último mes, el último mes y medio, los, bueno, igual aclaro que nuestros últimos diálogos fueron en febrero, son muy recientes, y la idea era contribuir, mantener este proceso en la búsqueda o en el, enfilándonos rumbo al proceso regional y posteriormente global de gobernanza internet. Entonces, tuvimos en febrero los últimos diálogos, y bueno, lo que estamos haciendo básicamente en los últimos meses, ha sido comenzar a evaluar qué hacemos con respecto a iniciativas de creación de capacidades en universidades, como lo mencionaba. Es decir, queremos buscar un mayor vínculo con universidades, crear programas de capacitación, fomentar nuevos actores, esta sangre nueva de voluntarios que se integren a las fuerzas de trabajo del grupo de iniciativa, que, bueno, pero que finalmente también se procure mantener la capacidad de generar decisiones y de generar, no decisiones, de generar funcionamiento más bien. También he estado buscando continuar fomentando procesos formales de gobernanza, es decir, nos acercamos, por ejemplo, con el Comité de Agenda de la QGF para ofrecer nuestro apoyo, tanto en cuestiones de agenda como cuestiones logísticas, y también el próximo año, si se renueva el mandato del IGF y se decide llevar a cabo la reunión aquí en México, buscaremos acercarnos también para apoyar. O sea, debe ser un must, o sea, una cuestión de hecho, que si el grupo iniciativa pretende representar a toda la comunidad local de Internet y están todos los actores involucrados sentados a la mesa, bueno, acercarnos para que tenga alguna relevancia y que tenga alguna participación. Creo que facilita procesos de interacción entre actores finalmente. En mi opinión muy personal, con respecto a la pregunta de qué debates han generado un mayor aprendizaje, particularmente, y esta sí es mi opinión muy particular, no del grupo iniciativa, yo percibí dos paneles en los diálogos sobre gobernanza que creo que sí tuvieron mucho impacto, o están teniendo mucho impacto aquí en México en el debate local, el de neutralidad y el de cooperación con autoridades. Particularmente en esas dos mesas, en el evento de febrero, se dio un debate muy profundo que creo que sí logró tener mayor incidencia en los foros pertinentes donde sí se deciden cosas. Recordemos que los diálogos, como basados en la agenda de Túnez y en el IGF, no resuelven, sino simplemente buscan que se discuta y en lo personal yo sentí que estos sí tuvieron un buen impacto porque sí canalizaron las inquietudes hacia los espacios relevantes. También, bueno, funcionó que se reactivaron listas de correo que estaban un poquito atoradas nuevamente, se reencontraron viejos amigos que tenían mucho tiempo sin reencontrarse, desde la sociedad civil, de la comunidad técnica y bueno, para mí eso fue como que algo muy interesante. Muchas gracias a todos. En aras de respetar un poco el tiempo y que puedan almorzar, porque si no nos vamos a juntar con el otro panel, les voy a pedir a nuestros invitados que sean muy breves en la última pregunta, para dar un pequeño espacio también para la participación remota y algunos comentarios y que podamos seguir con la segunda parte de la sesión. Más como una, más que una pregunta, es una reflexión y es algo que ya lo han tocado todos y es muchas veces las personas y me lo han preguntado a mí en Colombia, es como para qué me voy a sentar allá si no se va a tomar ninguna decisión, para qué me voy a ir a reunir, pues lo ven como voy a perder mi tiempo y creo que se ha demostrado y hay muchos ejemplos de que participar en los grupos locales de gobernanza sí genera una incidencia y sí genera un fortalecimiento de un debate y hasta allá quería ir con el último comentario de todos para cerrar y era cuál era su opinión de cómo este tipo de iniciativas y estos grupos locales tienen una incidencia finalmente en el desarrollo de las políticas públicas en nuestros diferentes países. Entonces, finalmente les cedo la palabra, les pido a todos ser muy breves y con eso pasamos a la participación remota y a los comentarios o vamos a tener que limitarlo un poquito para seguir, pero bueno, tendremos un espacio. Gracias. Gracias. Quería complementar la respuesta anterior diciendo que dos estrategias que utiliza el Comité Gestor del Internet que organiza los foros es promover los foros cada año en una región distinta del país. Esta es una manera de llamar, de atraer a las personas que se encuentran fuera de los centros que más reúnen la cultura del Internet y es una manera de darle difusión y es un trabajo también importante que se hace de asesoría de prensa, de divulgación local. En cuanto a cómo, a la pregunta que acabas de hacer, creo que la metodología que se utiliza en el foro para definir los temas y siempre son temas relevantes que son elegidos por el Consejo, por el Comité Gestor del Internet, involucrar a las personas en estos rieles, en estas pistas y tener un trabajo muy fuerte de relatoría de lo que se discute en cada uno de estos carriles y difundir, porque esto se divulga en el sitio específico del foro, en Internet, como resultados, consensos, identificación de información y es algo muy importante incluso porque en el foro también participan representantes del gobierno y de organismos reguladores que se encuentran presentes que escuchan ahí y que presencian las experiencias de todos los participantes del foro. Así que me parece que es la manera directa, un contacto directo de la sociedad en sus diferentes segmentos al participar en el foro con los creadores de políticas. Es lógico que existen todos los límites de los organismos gubernamentales, pero es un momento muy valioso de contacto de la sociedad con sus representantes de gobierno y de los organismos reguladores para que esta comunicación sea establecida. En la misma línea que habló Flavia también, yo podría tres puntos principales que es darle claridad con identificar los temas que son relevantes para la comunidad y darle prioridad también para los formuladores de las políticas públicas. Segundo, hacer ese diálogo saludable y entender cuáles son los límites y los argumentos y las posiciones bajo cada tema. Eso también les da solidez en toda la propuesta. Y por fin, empoderar a la comunidad, empoderar a las decisiones o los consensos que se toman desde espacios de eventos locales para les dar voz en el proceso. Y por fin, que la política tenga esa solidez y que tenga una validad y una conformación y legitimidad con todos. En el caso colombiano, yo creo que la incidencia tiene una relación directa con la posibilidad de ser reconocidos como un grupo y como una mesa de trabajo, como un actor más dentro de la discusión de política pública sobre Internet. Tendría que decir que en general en nuestra región y en nuestro país la discusión política y la incidencia política en específico está muy mal vista. Entonces, si uno a veces dice como yo digo hago lobby o hago incidencia política, me miran muy mal y dicen generalmente como usted está pidiendo favores, usted quiere que de alguna forma le ajusten la política a sus necesidades y eso es como eso no debería. Y yo creo que eso es parte del problema de la cultura sobre la política en la región y precisamente la participación en este tipo de espacios son los que a uno le permiten decir la incidencia política es otra cosa y participar en política pública es un derecho que deberíamos tener todos y por tanto que tengamos este tipo de espacios se vuelven importantes para también tener nuestra posición y también ejercer nuestro derecho a la participación política. Creo que hemos avanzado que en este momento ya existen más iniciativas que en este momento ya tenemos la posibilidad de abrirnos nuevos espacios y de considerar que el diálogo es algo factible, real y que llegar a ser incidencia es algo que se está logrando. en este momento la mesa de trabajo de gobernanza en Colombia cuenta con la participación de gobierno de instancias como el Ministerio de la STIC y como la Comisión de Regulación de Comunicaciones además de la participación del sector privado y sociedad civil. Sabemos que necesitamos más participación de otros sectores como la comunidad técnica y la academia y creemos que en esas líneas que tenemos que hacer un fortalecimiento y un esfuerzo por traer nuevos actores y nuevas personas que puedan aportarle a esta discusión. Yo creo que para nosotros vemos la participación no solamente en este evento o en estas instancias en el foro de gobernanza en el preparatorio del foro de gobernanza en el foro de gobernanza mundial incluso en las mesas de trabajo que tenemos localmente son oportunidades para seguir trabajando en conjunto para mirar nuevos espacios de discusión para mirar cómo se toman las decisiones de política pública y creemos que tener incluso el reconocimiento que ya tenemos por parte del ministerio y de la comisión de regulación que son entidades del gobierno que estén participando en esta mesa de trabajo es una buena ruta para lograr hacer algo más de incidencia. Al final de cuentas lo más importante de esto para mí siempre ha sido la posibilidad de tener un espacio de múltiples partes interesadas donde todas nos respetemos por igual y donde todas tengamos presencia en equilibrio. Bueno, con respecto a la incidencia en políticas públicas yo creo que tiene mucha incidencia este tipo de mecanismos y ejercicios primeramente porque nos podemos hablar de tú a tú con mucha cercanía con los que estamos involucrados particularmente en el caso de México en el grupo de iniciativa pero también en un sentido más ampliado esto tiene más incidencia en otros ámbitos de política pública porque si bien no se toman decisiones es decir no es resolutivo y no es duplicativo o sea un foro de gobernanza funciona como vasos comunicantes es decir no se toma aquí alguna decisión pero sí logra influir en otros espacios pertinentes donde sí tiene que tomarse alguna decisión particular. Algo muy importante y un dato que me gustaría dar es que en la segunda edición de los diálogos quien mayor asistencia tuvo presencial al evento fueron los gobiernos y la iniciativa privada tuvieron básicamente el mismo número de asistencia y bueno eso te da una sensación de cómo está teniendo la relevancia el tema con los que hacen política pública. Finalmente a quienes el rol que se podría definir que tienen los gobiernos es al ser policy makers es precisamente hacer política y bueno sí estamos sintiendo que tiene el impacto relevante porque finalmente tenemos un entendimiento pleno con ellos. Si antes únicamente nos hablamos ahora colaboramos mutuamente con objetivos comunes el objetivo para mí el objetivo común de todo sería buscar colaborar para hacer un tener entendimiento en los disensos que finalmente se reditúe en un ecosistema mucho más robusto y con mayores energías finalmente que reditúe nuevamente hacia largo plazo en el mejor internet posible. Si algo estamos buscando a todos aquí sentados a la mesa es tener el mejor internet posible tanto local como regional y global que finalmente es el mismo internet. El resultado finalmente es esto que les comento de colaboración. Bueno, muchas gracias a todos. No quiero dejar de resaltar estaba viendo en las redes sociales los comentarios y muchos están celebrando que es el primer panel que tiene más mujeres que hombres así que muy valiente aquí el caballero y más allá de las mujeres que ven aquí en la mesa también está nuestra moderadora remota que es Paz Peña y nuestra relatora que es Amalia Toledo o sea que tenemos más mujeres acá. Así que les cedo la palabra a Paz que está por acá pendiente y que nos va a compartir un poco los comentarios que hemos recibido remotamente de otros actores que también han querido participar en el panel. Gracias Paz. Sí, Patti Peña dice que se necesitan más foros de gobernanza de internet a nivel nacional en América Latina con amplia participación. Dairo Reyes dice que la gobernanza de internet será posible y democrática si dejamos el centralismo a un lado e involucramos a las regiones. Samantha Brais dice que la discusión sobre gobernanza debe ser en todas las regiones y estos diálogos deben llegar a incidir en las políticas públicas. Cidal Organización dice fomentar masa crítica de participantes lo más neutral posible y no parecer colonizadores ofrecer canales y medios de participación para la gobernanza de internet. Y Alexis Antelis nos anuncia que en Venezuela y SOC Venezuela e Internauta Venezuela estamos trabajando juntos para realizar este 13 y 14 de agosto un encuentro de gobernanza. Muchísimas gracias Paz solo vamos a dejar nos encantaría tener muchísimos comentarios pero sigue la segunda parte de la sesión para que podamos ir a comer entonces creo que hay algunos comentarios en los dos lados yo creo que con dos o tres participaciones cerraríamos por el momento gracias por aquí tenías un comentario Hola Juan Matos de República Dominicana bueno en el pasado julio en República Dominicana tuvimos el primer ejercicio celebramos el primer diálogo de gobernanza del internet en donde tratamos temas de neutralidad igualdad de género innovación brecha digital diferentes actores partes interesadas participaron gobierno sociedad civil prestadores de servicios hay una pregunta en particular que la hice pero quizás haciéndola todo el panel tendría una mejor respuesta es sobre cuáles son los pasos siguientes que debemos seguir nosotros que somos jóvenes en este proceso para seguir encendiendo la llama y el interés con respecto a la gobernanza del internet muchas gracias le voy a dejar por el tiempo no creo que podamos darle la palabra a todos los que estamos en la mesa pero creo que Raquel es la persona perfecta para darnos una respuesta gracias Juan y felicitaciones por el evento que fue buenísimo tuvimos casi 200 personas en ese evento desde República Dominicana bueno los pasos siguientes es mantener como decía Pilar y estoy total de acuerdo que no es solamente el evento pero mantener a esa gente involucrada se puede tener desde herramientas muy simples que es crear una lista de discusión con los participantes y desde ahí crear los próximos pasos igual cuando decía de tener el registro y la captura del contenido que quieren mantener se puede salir con un documento final o con relatorías que se van a sacar después en discusiones bueno el mensaje es que le busquen mantener a esa gente en comunicación mantener los canales de comunicación mantener los temas y tratar de seguirle con un plan de actividades de seguimiento a los temas y continuar planeando para que las discusiones estén en un próximo evento en el próximo año y cuarto bueno también involucrar en el ciclo nacional regional y global eso también a veces no nos pasa pero tener como hoy ese diálogo regional que pueden cambiar las experiencias y quizá encontrar las cinerías se puede pasar también internacional eso también en un ciclo importante del post-evento yo creo que también es muy importante aprovechar la oportunidad de estos foros para identificar temas centrales y que se desarrollen campañas y en este caso puedo darles el ejemplo de la campaña banda ancha un derecho tuyo que tiene por coincidencia el mismo tiempo que tienen en los foros de internet el hecho de podernos encontrar nacionalmente y discutir debatir estos temas y alimentar la discusión cada vez que salimos de la discusión cada vez que salimos del foro hay una lista de cada campaña hay por ejemplo dos campañas muy fuertes que son banda ancha es un derecho tuyo y marco civil ya esta campaña fue determinante esta última para conseguir la aprobación de la ley en brasil entonces tratar de crear una sinergia fuerte entre entidades a partir de los debates para que podamos salir ya organizados de ahí tenemos cinco personas creo que vamos a pedirles que sean muy breves y recibir sus comentarios y si al final hay alguna pregunta se lo dejamos a alguno de las personas en la mesa para poder cerrar entonces por lo que cambiemos de lado Fátima por favor gracias Fátima Cambronero miembro del comité del programa como representante de la sociedad civil y quiero acordar con lo que dice Pilar que la gobernanza de internet es un proceso y además de mi opinión es dinámico y está en continua evolución teniendo en cuenta este principio si lo queremos llamar de alguna manera le quería consultar a los panelistas teniendo en cuenta estas iniciativas nacionales o locales que nos están compartiendo independientemente de este panel en particular si creen que hemos logrado articular lo que pasa a nivel local en estas iniciativas con este espacio como es el foro de gobernanza de internet regional y o con el foro de gobernanza a nivel global si no se ha logrado todavía como creen que podemos mejorar esta articulación si es que tienen alguna idea o si consideran que esto es como un segundo paso de evolución en la misma evolución que tengan o maduración que tengan sus propias iniciativas locales gracias gracias Fátima por aquí mi nombre es Anabella Rivera vengo del Instituto de Hemos Guatemala un comentario muy breve sobre que precisamente desde estos esfuerzos no perdamos de vista incluir a la mayoría a algunos países que no están representados en estos espacios y que probablemente hay algunas subregiones que nos sentimos como más olvidadas que otras o sea no sólo al interno de nuestro país con cierta población pero también en nuestra calidad de subregiones en el caso de Centroamérica por ejemplo normalmente no vemos vinculado nunca a Belice en el caso del Caribe me imagino que habrán muchos otros países que se han quedado también fuera de estas discusiones que por el tiempo que tienen pues se ha avanzado mucho entonces se va convirtiendo como en grupos élites y países élites y siempre nos vamos formando más y creciendo más los mismos pero algunos otros ni siquiera han empezado los procesos entonces creo que es bien importante generar un ciclo de solidaridad con los países que aún no han sido incluidos en el marco de la filosofía que nos acercó a todo esto que es el tema del acceso al internet muchas gracias por aquí había uno y luego Lina buenas tardes de manera bastante breve les traigo tres sugerencias para pensar el tema una de ellas en la misma línea de los de investir en los procesos de discusión continuos es abrir una consulta pública para las universidades perdón mi nombre es Rosane Lealda Silva Universidad Federal de Santa María Brasil por eso que les traigo estas sugerencias para que los equipos de investigadores en las universidades tengan un espacio mediado por los comités para que identifiquen demandas y puntos que son resultados de sus investigaciones y que puedan ser contemplados posteriormente en las proposiciones de políticas públicas para que los comités que ya están instalados también contribúan con la mediación porque por veces las universidades hacen las investigaciones pero no logran que sus resultados sean recibidos por los órganos que tendrían ese poder después en la misma línea que se intente proponer proyectos de investigación conjuntas que pueden ser agrupando equipos locales y también regionales porque cuando nos candidatamos a los editales usualmente concorremos con las más distintas temáticas y acá creo que era un espacio interesante para esta cuestión y en esta misma línea que se tenga además de la proposición espacio para la proposición de políticas públicas en este sector que también se articulen formas de fiscalizar de hacer el acompañamiento de la ejecución de estas políticas porque por veces ellas son intentadas o propuestas con una finalidad y en el curso del proceso con otras variables y otros intereses el objetivo inicial se pierde entonces creo que la fiscalización también perdón si me extendí gracias muchas gracias por este lado Lina gracias a la Lina Ornelas de políticas públicas para Google México Centroamérica y el Caribe justamente es un comentario en relación a la academia y el involucramiento que debiera haber y como propuesta quizá se están dando algunos ejercicios para ir a las universidades y dar estas charlas creo que en particular conviene mucho enfocarse a las facultades de derecho porque los abogados por la formación que tenemos pensamos que a golpe de ley se puede regular internet también entonces creo que aquí es muy muy importante porque estamos viendo por ejemplo como el parlamento europeo está aprobando estos principios para internet y tienen un capítulo en donde se habla de las reglas supranacionales para el internet y crear estas estructuras como supra gubernamentales entonces creo que sería interesante que hubiera grupos multi-stakeholder que fueran a las universidades a dar estas charlas muchas gracias lina un último comentario buenas mi nombre es norman garcía soy de la comunidad de sofá libre de nicaragua aunque a pesar de que tengo ya bastantes años con la comunidad y hemos hecho muchas actividades y eventos regionales pues esto ya es completamente diferente y quiero empezar este año a promover el tema de gobernanza en nicaragua mi pregunta iba antes de pensar en un foro de gobernanza local en nicaragua o en cualquier país donde no ha habido no se han discutido estos temas es preferible empezar en grupos pequeños con diferentes con los diferentes actores discutiendo esto o se hace un solo evento nacional para discutir este tema una pregunta y la otra sería en el caso de que una de las partes interesadas en los temas de gobernanza internet rechazar a unirse a estas iniciativas eso invalidaría todo el proceso a nivel regional para el país o se podría seguir trabajando igual gracias ok perfecto entonces solo para contestar las preguntas y teniendo en cuenta que está Manuel y aprovecho para resaltar el gran trabajo que se hizo en coordinación entre el comité de programa y la iniciativa de gobernanza local de México creo que fue una muy interesante experiencia de trabajar en conjunto con el grupo de iniciativa de México para tratar de tener acá los mejores panelistas los mejores participantes creo que podríamos retomar muy corto la pregunta de Fátima de cómo hacer esa interacción o cómo se puede hacer ese o si se finalmente si se dio esta coordinación entre los foros locales y las iniciativas regionales y globales solo de pronto si tienes un comentario y de pronto si alguien quiere animarse a contestar la última pregunta de pronto Pilar y con eso cerramos gracias bueno con respecto a si se ha logrado articular lo local con lo regional y con lo global yo creo que sí pero creo que falta cómo mejorarlo simplemente hablándonos interactuando yo la verdad es que le observo mucho valor de repente lo comentábamos también entre varios colegas que lo que aprendes en los pasillos de este tipo de eventos y lo que aprendes conociendo las personas claves y conociendo las personas que están involucradas en los mecanismos procesos en los organismos de gobernanza internet es fundamental tal cual o sea si finalmente las sinergias se lograron entre el grupo iniciativa y el comité de agenda es porque nos conocemos todos y finalmente nos sentamos a platicar nos sentamos a dialogar podemos escribir unos correos con confianza y se resuelven las cosas finalmente entonces ¿cuál es la clave? pues el entendimiento eso lo vería como de manera en un microcosmos de los que estamos involucrados en estos comités particulares pero ya a más en un sentido macro y hablando de temas más globales decía que creo que sí se está articulando porque finalmente muchos temas son los mismos a veces cuando vamos a foros regionales o globales se discuten estos grandes temas la neutralidad la ciberseguridad del derecho al olvido son grandes ejes temáticos que se van ahora sí como que un poco replicando ¿cómo es que se replican estos temas? pues ahora sí generando mucho mayor creación de capacidades finalmente estos temas que se repiten en los diferentes foros surgen de procesos bottom up donde la misma comunidad dice que esos son los temas importantes entonces ¿cómo logras que esa comunidad tenga un entendimiento pleno o sea el mismo entendimiento mental de cuáles son los retos importantes para todo el intento global pues es generando el conocimiento es generando es educando es quitarnos la idea de que el internet es burbujas de internet locales separadas es un solo internet el lugar que compartimos o sea ¿cómo se logra esto? pues evangelizando creando capacidades ¿puedo contestar la última pregunta la de Omar y ya refería un poquito a las anteriores? yo creo que si empezar por grupos locales o empezar por una reunión depende de cuál sea el ánimo de cada uno de los lugares o sea nosotros arrancamos con reuniones muy pequeñas donde logramos citar cinco o seis personas que estaban interesadas en el tema y ahorita ya la última reunión de la mesa de trabajo tuvo más de cerca de 20 personas entonces no es que se haya ampliado la discusión enormemente pero ahí va y es un proceso constante conozco otros lugares donde han empezado solamente uno de los sectores por ejemplo sociedad civil a tener reuniones y empezar a discutir estos temas precisamente porque fortalecer la capacidad interna de los grupos para llegar a este tipo de debates también es necesario y eso es otra ruta posible pero no hay ninguna ruta que sea la indicada es algo que se tiene que ir dando dependiendo de cómo está la situación de cada uno de los países y en eso yo quisiera también volver a traer otro par de las preguntas que se hicieron sobre la relación con la academia la academia es otro de los actores que también deberían estar involucrados en gobernanza y yo no creo que sean los comités o los grupos de trabajo quienes les digan a la academia cómo tienen que actuar es la academia también la que puede acercarse a estas instancias y participar de forma autónoma y también muchas de las reuniones de los comités de los grupos locales y demás pueden ir a las universidades a hablar de este tema para mí no es un tema solamente de abogados es un tema intersectorial es un tema interdisciplinario o sea yo no soy abogada yo soy física y creo que ese es como el primer punto acá yo si algo podría es hablar sobre cosas técnicas pero también me he metido a aprender sobre derechos sobre comunicación y demás porque internet es un tema que termina tocando múltiples áreas y creo que ese reconocimiento de la interdisciplinaridad de la necesidad de que los de lo que los abogados entiendan a los técnicos y a los ingenieros que los ingenieros entiendan a los comunicadores que los comunicadores entiendan a los abogados es parte de las cosas que son esenciales para lograr una buena gobernanza de internet bueno muchas gracias a todos y bueno gracias